...los tres puntos, ¿por qué no le merezco? Nada, siempre hemos venido a jugar contra equipos como Municipal, que es un equipo siempre candidato al título, con tantos galardones que tiene, con jugadores que siempre tiene, con sus cuerpos técnicos, siempre es bueno. La competencia es lo que a uno lo hace mejor. Y bueno, hoy fue mi primera visita acá, gracias a Dios salimos, victoriosos, pero todavía, como les digo, no quiero que haya ningún ambiente de triunfalismo ni emocional. Nosotros ya hemos tres jornadas y estos equipos normalmente siempre nos vamos a topar en fases finales. ¿Pero por dónde pasa este éxito de estas primeras jornadas? Yo digo que pasa por la voluntad y la disposición del entrenamiento que han tenido. La pretemporada que hicimos es un proyecto que iniciamos con los directivos, que lo analizamos, que escogimos los esfuerzos, que trajimos gente que nos iba a servir para una fusión específica. Y la verdad es que estoy muy feliz con el equipo que tengo. Los muchachos son excelentes personas, excelentes profesionales, se entrenan muy bien, son obedientes, disciplinados. Les hemos metido también un ingrediente más, que es el esfuerzo también, de que también en el club hay que defender bien para poder atacar mejor. Y eso es un concepto y principio que estamos trabajando con ellos. Profe, ¿hubo un conato de bronca en el medio tiempo? ¿Qué ocurrió con el entrenador local? No, con Sebas no pasó nada. Fue una discusión ahí que tuvimos con el asistente, con Saúl, el cual quiero y aprecio mucho. Pero bueno, es el calor del partido y no pasó nada. Y ahí al final nos saludamos sin ningún problema. Profe, aparte de esa parte deficiente que usted dice sobre, ya también ha apuntado mucho en buen desempeño de Jesse González. Sí, Jesse, Jesse, Mena, Ardón, Chaco, Alas. Lo que pasa es que en este equipo yo no quiero que nadie sea insustituible ni figura. Todos tienen que entrar. Hoy entró Royce muy bien, que entrenaba muy bien. Entró Grijalva otra vez, entró bien. Entró ya otra vez Mejía, haciendo sus primeros minutos después de la lesión. En el pasado Vidal, o sea, ¿cómo hablarles de todos? Entonces, aquí el que gana es antigua, no gana ni un jugador, ni el técnico en particular, el que gana es el equipo. Y eso es gracias a la discusión que hay que tener. Perfecto.